Tiene que hablar con ella, convencerla de que es una tontería lo que quiere hacer. Sí, sí, sí. Porque si no lo hace, le va a dar una gran oportunidad al enemigo. Ahí está. ¿Cuál enemigo? Por favor. ¡El pérfido! Obviamente. ¿Qué pérfido? No estoy entendiendo nada. A ver, ¿qué? ¡Al dodo mensay! Bueno, Sara, Sara, por favor. Platiquemos, platiquemos. No se pongan ese plan, por favor. ¿Cómo que qué pasa? ¡Pasa todo! ¡Aldo! ¡Aldo do mensay! ¡Me decepciona! ¡No se está comportando a la altura de esta situación! Según tú, Sara, ¿qué debería ser? Un hombre enamorado. Tiene un peligro su matrimonio. Correría al lado de su amada. Se pondría de rodillas ante ella. ¿Qué le pediría? Perdóname. ¡Perdóname! ¡Sara! 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 No hice nada mal. Sería incapaz de engañar a Leticia con otra mujer. Bueno, pero ya no ama a Leticia. Las dos, mírenme a los ojos. Las dos. Leticia es el amor de mi vida. Pero ella ahora está enojada, haciendo berrinche. Lo mejor es dejar que Leticia se tranquilice. Pero eso le daría tiempo a don Fernando para que... No, 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 no. Yo sé que Leticia me ama. ¿Sí? Y en todo caso, si Leticia decidiera irse con Fernando, pues... Eso quiere decir que no me ama realmente a mí. Eso. ¿Qué se puede hacer contra eso? Nada. 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 Todo lo que uno ama, te ama. Y yo la amo a Leticia. La amo. Bueno. No quiero que se molesten, pero necesito estar solo, ¿sí? Por favor. Sí, Fernando. Sara. Sara. Sara, pillo a Sara. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? Sara, Sara, ¿qué va a ser? Bueno, ¿y de veras cree que yo tengo oportunidad con Leti? Ay, me limpies. Digo, don Pérfido. ¿Qué? Perdón. Don Fernández. ¿Qué? Claro que sí. Es que no, no, estoy seguro. No sé si se ha apropiado. O sea, yo sí quiero, ¿no? Yo sí quiero, pero ¿y qué tal que...? Un rechacito y... Ay, ¿más? ¿Qué? Más de lo que le ha rechazado, ¿no? Don Fernando, mire, nada pierde comprobar. No se dé por vencido. A la oportunidad la pintan calva. Sí. Ay, no te hagas, no te hagas. No, 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 no. No, no te hagas, pues. ¿A poco no le gustaría reconquistar otra vez de nuevo a Leti, hombre? Sí, la verdad es que nada, nada más feliz que reconquistar a mi Leti. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! No, no, no es nada importante. Bueno, es importante, pero puede ser más tarde. Voy a estar en mi oficina por si algo se lo ofrece. Permiso. Gracias, don Fernando. Ay, qué sueño, ¿verdad? Sí, te escucho. Te seco tus lágrimas cuando estés triste. Sí. Te escucho y vivo tus lágrimas para quitar tu tristeza. Sí. Te ayudo a ser mejor persona. Sí. Soy mejor persona porque estoy contigo. Sí. Aprendo a ver el mundo como tú lo ves. Sí. Veo la vida a través de tus ojos. Leticia. Leticia, no puedo más. Por favor. Me cásate conmigo. ¿Puedes casarnos? Aldo. Aldo, ¿estás hablando en serio? Por favor. Me cásate conmigo. No. No me voy a casar contigo, Aldo. No me voy a casar contigo. Sí, Leti, te amo. Te amo como nunca he amado a nadie. Mi amor como el mar. Inmenso.